Buenas noches, José Aristides, ¿qué tal? ¿Cómo está? Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bien, bien. La veo en un lugar más fresco este día. Sí. Excelente, excelente, me alegra. Se ve que hay un clima más fresco por ahí. Un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue con la tarea? Pues yo digo que bien. Ya la vamos a revisar. Un gusto saludarle. José Aristides, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, Dicolito. Ya con todos los poderes. Ya con todo. Con respecto al logo, licenciado, yo ya lo tenía hecho, pero ¿cómo se llama? No sé a dónde es que se va a subir o cómo es para mostrarlo. Acá me lo mostrará. Y para compartirlo ahí en el grupo, ¿cómo se hace? Tenemos la opción de compartir pantalla. ¿Ahí? Sí. Es que la otra vez le di, pero solo decía el anfitrión puede compartir de sí. Está. Intentémoslo en ese momento. En inglés. Voy a poner la... Voy a hacer la captura de pantalla, entonces. Ya voy a ver. Buenas noches. Buenas noches, Josué. Yo... Perdón. Yo en mi caso lo tengo como... O sea, si quito la cámara, ahí me va a salir mi loco. Veamos, quiero verlo. Excelente, gracias. Hay un permisito para salirme de la cámara un rato. Me estoy cenando. Aprovecho. Dele, dele, dele. Aprovecho. Ah, pues ya lo compartí ahí, licenciado. Excelente. En su momento. Lo hacemos. Vaya. Y para dejar de compartir, dejate. Ahí, exactamente. Vaya, gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Están bonitos los dos logos? Gracias. Gracias. Vamos a ver los de los demás. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Aquí esperándole ya. Esperándole ansiosamente. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Erick. Un gusto saludarle. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me ven? Por acá. Todavía un poco en atrás. Sí. Osvaldo, ¿cómo está? Muy bien, Erick. Ya aquí listo para la clase. Excelente. Ya veo que ya estamos haciendo las pruebas por ahí, respectivas. Sí, Erick, sí. Ahí con la tarea, disculparme que el día de ayer, inconvenientes técnicos. Por lluvia no me cargaba el Wi-Fi. Pero ahora sí ya estamos acá con todo. Excelente. Gracias. Gracias por que se puso el día. Igual, Erick, lo siento. El día de ayer no pude conectarme por una situación. Me reporté. Pero está ahora bien el grupo. Lo siento mucho que no conectarme el día de ayer. Excelente. Gracias, Katherine. Ya casi iniciamos. Dos minutitos más. Y arrancamos. Aprovechando, ¿alguna pregunta que tengamos? ¿Logo se le va a hacer llegar por el chat siempre de WhatsApp o calla? No. Solo quiero que me lo enseñe. Y aquí vamos a hacer todas las observaciones pertinentes. No, mentiras. Solamente algunas cosas que ustedes tengan, alguna pregunta, pues. Les vamos a apoyar por ahí. Buenas noches, Stephanie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Muy bien. Gracias. Excelente. Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo nos ha ido? Buenas noches a todos. Y les disculpo por la entrada tarde, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Qué bueno verlos, los que están con la cámara y escuchar a los demás. Sí, gracias. Gracias. Gloria, Lissette, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Bien, gracias a Dios. Y esperando con ansias esta nueva jornada. Excelente, gracias. Franklin, que siempre nos deleita con los fondos. Solo con el fondo. No nos escuchó. Bien, si gustan, iniciamos. Iniciemos recordando un poquito de lo de ayer por aquellos que no pudieron estar con nosotros, por los diferentes motivos. Lo que veíamos el día de ayer era esta palabra, el posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? ¿Cómo lo logramos? ¿Y cómo logramos distinguirnos entre la competencia? Y al momento de distinguirnos entre la competencia, viene lo relevante, que es la tarea que dejábamos. Y es, ¿cuál es nuestro logo? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les parece si de una sola vez pasamos asistencia? ¿Y vamos pidiendo los logos? ¿Les parece bien? Así aprovechamos el tiempo. Porque creo que no nos alcanzará la jornada que tenemos si lo hacemos de otra forma. Parece. Si gusta, empiezo yo también. Eric, vamos. Así me gusta. Hombres dispuestos. Vamos, Eric. Perfecto. Ahorita le comparto la pantalla. Excelente. Y acá está. Listo. ¿Lo están viendo? Así es. Perfecto. Este es el logo de mi emprendimiento, que es una empresa acerca de ideas y soluciones de negocio, la cual ya se está trabajando, ¿verdad? Ya se está impartiendo algunas capacitaciones, porque nos encargamos de dar capacitaciones, asesorías a emprendedores y a pequeños negociantes, ¿verdad? Que vayan iniciando en el ámbito empresarial. ¿Cómo se hizo? Pues se hizo en base a una plataforma. Se seleccionó colores por lo de la psicología de los colores. Pues el azul representa confianza, profesionalidad. El blanco significa pureza. Y por eso se toma en cuenta eso, para poder determinar el logo. Se ve también un checklist y todo, porque hacemos verificaciones o manuales de calidad. Andamos verificando negocios, cómo van funcionando, para poderles dar las asesorías. Por eso el checklist que está dentro del logo. Se puede ver un pequeño puntito que representa como que es una persona, ¿verdad? Profesional que está haciendo las distintas asesorías o las verificaciones. Se llama los coach, porque somos personas que damos coaching, tanto educativo como profesional, ¿verdad? Las distintas empresas o personas que lo soliciten. Y abajo, pues, el eslogan que dice ideas y soluciones de negocio. Esa sería parte de mi tarea, licenciado. Cualquier duda, estoy a la orden para todos. Excelente. ¿Cómo se gusta? Para verles a todos, hoy sí. ¿Saben ustedes cuál es el aplauso de las personas sondas? Sí, son las dos manos, correcto. Exacto. Así es que hoy nos tocará aplaudir de esta manera, ¿verdad? Aprovechando y les damos honor a quien lo merece también. Aplaudimos. Bien. Gracias, Eri. Vamos con el siguiente. O la siguiente. Avanzamos, Carla. Buenas noches. Buenas noches. En mi caso, esta es mi marca personal. Yo soy licenciada en comunicaciones, pero me especializo en el diseño gráfico. Especialmente en publicidad y diagramación de documentos, revistas. Pueden ser también documentos de organizaciones, de empresas. Y ese es mi logo porque soy yo la que brinda el servicio. Carla Gómez, comunicadora visual, diseñando ideas. Es mi eslogan. Excelente. Gracias. Gracias. No vi los aplausos. Yo la sigo en Instagram. Oye, por ahí ya la sigue. Gracias. La buscaremos. Gracias, gracias. Bien. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Stephanie por acá. Hola, no sé si lo logran ver. Exactamente. Lo vemos. Lindísimo. Bueno, no tengo ningún emprendimiento, pero como estaban diciendo algo que te gustara, entonces, bueno, estaba pensando en artesanía. Tiene la ventaja. Tiene la ventaja que como no tiene emprendimiento, así es que me puedo quedar con ese logo yo. Y lo puedo hacer mi yo. Está bastante bonito. Está bastante bonito. Este, la verdad que me gusta bastante esa parte de la, digamos que de las artesanías, lo he hecho a mano. Entonces, igual y siento que los colores, este, es como que le da a uno más vibra, más emoción, más interesante. Algo así lo tomo. Excelente, gracias, Stephanie. Siguiente, ¿a quién tenemos? Blanca Marleni. Ok, ahorita, pues, aquí les voy a compartir, pues, yo manejo cuatro páginas, administro cuatro páginas. Bueno, son más, pero si no, no, no vamos a terminar ahora, ¿verdad? El mío en el personal, pues, se llama Cositas y Más, este, lleva los colores que a mí me gustan, ¿verdad? El rosa y el turquesa, lleva un símbolo de una libélula, lleva un significado personal, administramos redes, páginas, y, pues, a eso nos digamos, vendemos de todo, ¿verdad? Y apoyamos a emprendedores también. También, también yo creé los logos de Elevación Tecnológica y el manejo de portada y todo. Y las publicaciones, pues, a diarias que se hacen, ¿verdad? En ella. También Smartpool, yo también lo creé, la página, también el logo y todo, ¿verdad? Y soy la que le doy seguimiento a esas páginas. Esos son productos, pues, tangibles, ¿verdad? Y, pues, también tengo la administración de cuatro páginas religiosas, que esas, pues, no son productos tangibles, ¿verdad? Y no son como de la misma publicidad, pero sí están dentro de, pues, de la modernidad, ¿verdad? Que tenemos que actualizarnos. Entonces, en esas cuatro áreas, pues, me manejo. ¡Excelente! Te felicitamos. ¡Guau! ¡Es eso! Me gustó que las imágenes tienen fondo y no se ve la ropa al fondo, sino que tienen un diseño bonito. ¡Excelente, excelente! Bien, Marvin, lo tenemos por acá. ¿Tiene apagado el micrófono, Marvin? Perdón, buenas noches. Sí, me lo estoy enviando al correo porque lo tengo en el otro correo. Solo se me da dos minutos mientras me cae porque tengo lento el internet. Perfecto. Cambiemos entonces. Laura, nos ayuda, por favor. Buenas noches. Ahorita les he apuntado. Ese lo diseñé ahora porque realmente el que yo uso, como pensé que era algo que íbamos a crear, ¿verdad? Entonces, por eso lo modifiqué. Ahorita los he apuntado. Un minuto. Excelente, le esperamos. Estoy viendo el de Marvin Nahum. Perdón, Marlon, Nahum. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Ese es un logo que yo lo hice prácticamente como para pandemia. El nombre se llama Mobile Express. Para pandemia yo me dediqué a vender teléfonos, básicamente. Entonces, por ahí el nombre, ¿verdad? Básicamente andaba por todo el país. Vendía bastantes diarios, de hecho. Y ahí fue como se hizo el logo, ¿verdad? Los colores me diseñó. Bueno, los colores quizás me inspiré un poco en el logo de Xiaomi porque en ese momento era como que estaban en su apogeo, ¿verdad? Ahora, bueno, también con otro amigo tenemos otro logo. Ahora me dedico básicamente a vender equipos, bueno, computadoras, básicamente. Y ese es un logo compartido. Ajá. Así que básicamente, bueno, el otro, no sé si lo voy a poder poner. Bueno, por cuestión de tiempo creo que no. Ahí nos lo pone después. Pero básicamente. Sí, añadir. Este es el otro logo, no sé si ya se cambió. Sí, ya se cambió y también alguien nos está compartiendo pantalla. Ok, entonces ese es venta de computadoras. Básicamente ese no es mío personal, es verdad, sino que ese es compartido. Y pues el negocio se llama Atemóvil y pues básicamente eso, ¿verdad? No, no, digamos, no tuve mucha inspiración en cuanto, bueno, colores llamativos únicamente, ¿verdad? Sí, no sé si hay alguna pregunta. Perfecto, gracias. Ok. ¿Puedo compartir el mío? Hoy sí, vamos, vamos, vamos. Aprovechamos para que alguien más mientras ustedes alistaban. Como el mío es como un apoyo a aquellos médicos que recién están egresando de la universidad. Entonces nosotros le brindamos ese como un emprendimiento de su clínica para que pueda aperturar su clínica ya equipada. Entonces, pues se me vino esa idea. Sí, acepto sugerencias y puedo mejorarlo. Gracias. Excelente. Si gustan las sugerencias, Laurita, las voy a hacer a manera general después para no detenerme mucho. Gloria. Buenas noches. Ese es el logo que tenemos nosotros como empresa. Pues de fondo tiene el ojo de una cámara. Permítame, permítame. Es el lente. Tenemos activo el micrófono, Marlon. Perdón, perdón. No, perdón. Hoy sí. Dígame. Es el lente, nos dijo. Es el lente de una cámara. Y pues como somos vendedores de cámara Wi-Fi, pues nos vamos dirigidos a TIC, Support Group Technologies. Es el nombre de nuestra empresa. Support Group Technologies. TIC, Support Group Technologies en inglés. Ah, perfecto. Excelente. Gracias. Ok, vamos con quién más. ¿Quién, quién, 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 quién? Jennifer, Pamela, tengo por acá. Marmi, ¿ya estamos listos? ¿O pasamos con Jennifer? Yo no lo pude hacer. Licenciado, perdón. Se los envié por WhatsApp porque nunca me caían en el correo. Es que lo tenía en el teléfono y del teléfono lo mandé al correo de la compu porque soy de la compu. Ah, vaya, entonces, todos entremos a nuestro WhatsApp, por favor. No, o sea, al suyo se lo mandé. Ah, al mío. Tal vez usted me lo puede proyectar ahí, no sé si se puede. Wow. Deme unos minutos porque entonces tendría que entrar yo a mi WhatsApp. Ya lo hacemos. ¿Quién se me queda? Will, Alfredo. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede dar un segundito, por favor? Con gusto. Mientras lo preparamos, ¿qué más tengo? José Aristides. Por favor, fue de los primeros que estábamos por acá. Y lo estoy dejando de último. ¿Qué más tengo? No sé si se logra ver el logo. Sí, buenísimo. Sí, sí. Pues yo vendo lo que es calzado, ¿verdad? Y este logo lo hice en honor a mi madre. Y lo creé para cuando fue la cuarentena porque mi madre murió para esos días. Murió para esos días. Entonces ella tenía como quizás como uno, 20 días quizás de haber fallecido. Entonces yo un día en la noche, ¿verdad? Como uno se pone triste y todo eso, ¿verdad? Los que han pasado por ese duelo de pérdida de madre, saben. Entonces pues yo en Canva lo hice, lo tenía ahí en el teléfono y me puse pues a buscar imágenes de zapatos porque mi mayor venta es de 80% de zapatos de mujer. Entonces busqué imágenes en internet, de ahí lo asocié a un color y así le fui poniendo las letras y también el eslogan. Así que cree el logo. Excelente, gracias. Ahí me manda diseños. Ya escuchó, ya tenemos la primera clienta por ahí. Ahí que me escriba el WhatsApp porque no sé quién fue. Voy a dejar ahí mi WhatsApp, en el grupo lo voy a compartir. Bueno, aunque ahí está mi WhatsApp en el grupo, voy a compartir el logo para que sepa quién es. Bueno, si gusta compartámoslo por acá, por este medio, así lo vemos. Está bien. Ahí lo voy a escribir en el chat. Excelente, bien. Fui el Alfredo, me dijo que le dieron unos minutitos. ¿Ya estamos? Sí, de hecho lo compartí al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Permítame que en este momento estoy tratando de cargar los de. Voy con el primero, que es el de Marmin. Sí, Marmin. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Se me dificultó un poco enviarlo vía correo electrónico para poderlo proyectar porque la hice como presentación, pero al final como imagen la mandé. Bueno, yo tengo un negocio en línea que es de arreglos y decoraciones. Realmente nació, es un hijo de la pandemia porque nació en el 20 de enero del año 2020. O sea, previo a la pandemia. No sabíamos lo que queríamos enfrentar un mes y medio antes de lo que ocurriera. Sin embargo, para no hacerle muy larga la historia, ya tenemos dos años y ese es nuestro logo personal, perdón, el de la marca. Entonces, como teníamos que crear uno, yo me inventé otro, ¿verdad? Haciendo ver como que si era un cambio de imagen. Entonces, por eso le puse aquí que era el antes y ahora el... Ahora, ¿qué sería este el que he creado con la finalidad de darle como un poco más de textura a dos tipos de colores que me asemejan a decoraciones y regalos? Excelente, gracias. Bueno, aprovecho el comercial y le voy a enviar el link de mi página. También escríbame, por favor. Le voy a mandar el link de mi página para que me puedan seguir, si son muy amables. Gracias. Excelente, mándelo al grupo de WAP, porfa. Y también... Aplausos, perdón. Ponga su número, por favor, porque me interesa. Ok, aplausos en el grupo de WAP. Bien, vamos con el siguiente, permítanme... Pero ponen el nombre del emprendimiento, no nos vamos a confundir con tantos números. Me aparece quien acaba de enviar uno de Tigo. Ok, me aparece este, Jardín. ¿De quién es el de Jardín? Comparto pantalla para que nos lo explique, porfa. Dame. Ahí estamos. Sí, es el mío. Excelente, Will Alfredo. Sí, bueno, yo he comenzado en un... pequeño emprendimiento, ¿verdad? Bueno, pues, es sobre plantas, pues, ahí entran plantas medicinales, florales, frutales. Pues, muy bonito, más que todo. Excelente, gracias, Will Alfredo. Sí. Gracias, gracias. Bien. ¿A dónde está ubicado, Will Alfredo? Pues, estamos ubicados en... La Paz. Santiago, no, 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 no. Desvío a Zacatecoluca. Desvío este... Perdón, desvío este... La Flecha. Ok, excelente, gracias, gracias. Bien. ¿Quién más tenemos? Cindy Pamela. Sí, yo lo envié aquí al chat, pero no sé cómo compartirlo. Lo envió al chat, permítame entonces, busquémoslo. Dice luego para tienda de ropa. De ropa es, permítame, busquemos. Busquemos, busquemos. Dame. No, al chat de acá, de la... Ah, al chat. Este, wow, entonces, permítame, quiero buscarlo de esta forma, porque creo que aquí no me lo va a cargar. Pero si no, aquí se lo envío a este chat del teléfono. Por favor, porque sí, no me la carga. Sí, yo se lo envío. ¿Ya nos lo envió? Uh-huh. Tiene voluntad propia, le cuento. No quiere llegar. Ya llegó. Ese es. No, me lo abre. Veamos si nos lo logra abrir. Démoslo adónde, en el escritorio. Solo vamos a dejar de compartir, permítame. Se puede minimizar. Ups. Como principiante en este momento. Vamos a ir a buscarlo. Logo. Ya casi llegamos, ya casi. Ahí se lo compartí yo, este, la compañera. Yo sí lo pude abrir, es el logo de la compañera. Gracias. Ok. Gracias. Ahí que exponga la compañera su logo. Gracias, José Arice. Vamos. Como les comenté, pues yo tengo un negocio de venta de ropa, y se llama Tienda La Victoria. Entonces, por eso, vendemos de todo, pero lo que más movemos son los vestidos de señorita. Entonces, por eso, decidí hacerlo de esa manera. Ok. Excelente. Gracias. Gracias, Sarice, por echarnos la mano. De nuevo, licenciado. Ok. Trabajo para ti, me dice. ¿Quién nos escribió? Bien. ¿De quién más tenemos? Me acabo de subir el mío, pero al grupo de WhatsApp, porque igual no sé cómo compartir allí, licenciado. Ok. Deme un minutito, por favor. Vamos a buscarlo en este momento. Y lo compartimos. Vamos a compartir. ¿Es este? Sí. Ok. Ayúdenos. Fíjense de que, este, en clases anteriores hablábamos respecto a las fotografías, va. Y yo, bueno, yo trato la manera de ser un tanto realista, y tomar la foto lo más, lo mejor posible. Sí. Que sean llamativas para el cliente, va. O para las personas que puedan estar interesadas. Excelente, me gusta. Gracias. Josué, Isaac. Aplauso de todos, ¿verdad? Gracias. Bien. Permítame que, en esta, que me han pasado algunos, ya no les tomé asistencia a otros. Estamos en vivo. Buenas noches. ¿Ya, Mari? Perdón, dígame, Caterina. Le acabo de compartir mi logo en el grupo de WhatsApp. No puedo compartirlo. Ok, vamos, Caterin. Nos compró su logo en el grupo de WhatsApp. Permítame. Caterin. ¿Es este? No, ese es uno de venta de carnes. Ah, de carnes. Ah, entonces es este. Sí, es ese. Ok. Bueno, realmente este logo nació de mente de nuestra familia. Nosotros, por medio de la pandemia, quisimos formar un negocio. Y, pues, más que todo fue de comida, ¿verdad? Más que eso. ¿Pieres de semana trabajando en nuestra familia? Dígame. ¿Lik? No, 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 lo escuchamos, lo escuchamos. Más que todo es venta de carnes, de asados. Pero solo fines de semana. Y, pues, para hacer algo llamativo, lo que quisimos hacer es tomarle fotos a la comida que nosotros cocinamos. Y también la babacuada que ustedes ven ahí para que sea un poco más llamativo. Excelente, gracias. Bueno, gracias. Bien, aplausos, ¿verdad? Permítame, Katherine Vanessa. Deme un minutito, Katherine, porque si no, se me puede pasar la asistencia. Bueno. ¿Quién más? Voy a ir mencionando los que me hacen falta, según listado. Damaris. Sí, ahorita le comparto. Gracias, Damaris. Yo a ver si puedo compartir. Bien, mientras Damaris soluciona, Franklin. Buenas noches, ahorita. Ahí estamos, Franklin. Mi marca personal, ya que no tengo un emprendimiento, pero me baso en el diseño gráfico. Pues no tenía en qué basarme, porque también me baso en la informática, así que creo que en sí es la creatividad y el diseño. Excelente, gracias, Franklin. ¿Oisida, Damaris? Sí, solo que no. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Vale. Este es mi emprendimiento. No me dedico solo a esto, pero es una venta de accesorios para damas. Yo trato de ofrecer siempre como cosas naturales, ¿verdad? Como perlas cultivadas, como piedras así bonitas que sean naturales. Sí. Y más que todo es eso, ¿verdad? Accesorios. Y pues más adelante pienso poner también maquillaje. Y así se llama y estoy en Instagram. Excelente. Mándanos por ahí. Ok. Gracias. Aplausos a Damaris, ¿verdad? Bien. ¿Quién se nos está quedando? Gloria Lisette. Buenas noches. Voy a intentar ahorita compartir pantalla. Ok. Bueno. Hoy sí. Ya puede. Gracias. Gracias. No sé si se mira. Si no se lo envía WhatsApp, licenciado. Con gusto. Porque todavía no lo vemos, pero con gusto. ¿Quién? Gloria Lisette. ¿Qué es la en Tatiana? Mientras nos cae en el WhatsApp. El mío se lo envía, es el del Espetón. Ahí está en WhatsApp. El suyo es el de. Buenas noches. ¿Cuál es? ¿Ese? El del Espetón. Pero si gusta que explique primero el de la compañera. Este, hoy sí ya pueden, no sé, ¿ya está visualizado para todos? Sí. Sí. Este es, realmente es un emprendimiento que comenzamos, tenemos una idea y ahora pues que usted nos dio esa oportunidad. Es un emprendimiento de servicios financieros, de otorgar créditos y todo eso, todo lo que engloba ese aspecto. Entonces, pues, como la parte de los colores, el color azul denota lo que es seriedad, formalidad, seguridad. Entonces, por eso es que decidí dejarlo con ese color al fondo. De igual manera, la forma cuadrada, las líneas, solo tenía dudas ahí, ¿verdad? Tal vez usted más adelante nos puede, me puede orientar, no sé si punteada donde dice company y abajo, ¿verdad? Ya sea punteadas o mejor así la línea continua que demuestra seguridad, eficiencia y de la S como se es de respecto a créditos. Entonces, por eso la dejé el signo de dólar y que también de ahí lo tomé como la S para que diga bajo servicios financieros. Entonces, de esa manera he estructurado el logo de ese emprendimiento que nosotros pensamos tener. Excelente, gracias. Gracias, gracias. Gloria y se pernací. Ok. Sí. Vamos con. ¿Con quién nos habíamos quedado? ¿Quién me dijo, verdad? El espetón. Espetón, es este. Así es. Ese logo fue inspirado en un platillo muy tradicional en mi familia, ya que junto a mi abuela casi siempre cuando esperábamos nuestros familiares, siempre decidíamos hacer carne al espetón porque casi siempre a ellos les encantaba. Entonces, mi emprendimiento nace a base de esa idea y de esa sazón de ella, el cual ya lleva un mes y medio en el mercado, estamos actualmente en Ereguayquín y es nuestro producto especial y se sirve así en el espetón. Así que por eso decidimos que el fondo fuera negro para que reflejara lo que es el color de la del carbón, donde se alza la carne y que el agua fueran esas llamitas que hacen que la carne quede jugosita y también bien asadita. Así que por eso nos inspiramos en esos colores y pues el nombre simple para que se pueda quedar más fácilmente en la mente del consumidor. Eso es todo. Gracias. Bien, fíjense que nos manda la dirección, por favor, para ver de ir a visitar en estos días. Para todos va a haber un descuento especial. Ya habló. Se va a ir a la quiebra con toda la asombraba. Voy a llevar a todas las familias. Nosotros somos poquitos, no somos muchos. Una cosa. Ya la esperen. Eso. No, de verdad. Mándenos la ubicación por favor. Bien, gracias. Vamos a llegar. Gracias, Ellen. Muy amable. ¿Quién se me queda? Jennifer Astrid. No, verdad. ¿O está? Ah, ok. ¿Joanna Raquel? Ya la vi. Aquí estoy. Ya voy a compartir. Ya voy a compartir. Ya, espérenme que ese teléfono. No puedo. Ya está compartiendo. Sí. Está compartiendo. Sí, sí, sí. Bueno, mi emprendimiento es una granja. Granja la familia. Y se venden huevos frescos al mejor precio. Ese es nuestro emprendimiento. Tenemos ahí unas 250 gallinas ponedoras. Y estamos vendiendo huevitos frescos. Y tenemos ahí el servicio a domicilio. Para que nosotros podamos hacerlo llegar hasta su hogar. Ese sería mi logo. ¿A dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en Jequilisco, Cantón Tablete Los Claros. Excelente, gracias. Buenas. Te voy a dejar de compartir. Aplausos. Bien. Gracias. Necesitamos irnos. Necesitamos un envío. Sí, necesitamos salir. Ya lo hizo el envío. Necesitamos irnos. Juan Gerónimo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. La verdad que tengo poco de estar elaborando con la empresa Tigo. Y soy asesor de venta. Sí. Y lo que es la marca, tendría que investigar más. Porque, ¿cómo fue elaborada lo que es la marca más arriba con los jefes más inmediatos? Ok, perfecto. Gracias, Juan Gerónimo. Pauso. Bien. Se me queda... Nicole. Osvaldo. Sí, ahí se lo mandé. Osvaldo me lo mandó. Dice... Dice... Kenzi, dice. Kenzi. Déjeme ubicarlo primero y después compartimos pantalla. Ok, ya lo encontré. Y en este momento compartimos. Ahí estamos. Kenzi. Sí. Sí, ese es. Pues ahorita actualmente estamos iniciando. Prácticamente empezando. Y pues este es... Este nombre se especifica por el nombre de mi hija. Que se llama Kenzi. Si pueden ver por la parte derecha, aquí hay como unos labiales que representan la letra E. Porque se escribe Kenzie. Pero se pronuncia Kenzi. Entonces, desde ahí nos esperamos por esa letra. Y pues el lema sería Beauty and Cosmetics. Y que quiere decir belleza en cosméticos. Y si me pueden apoyar, pues vamos empezando ahorita en Facebook o en Instagram. Igual así lo pueden encontrar. Excelente. Compártanos por ahí la dirección. Aplausos, ¿verdad? Ahí ya tenemos para hacer el asocio. Fíjese. Ya se fijó. Hay alguien que dijo que iba a iniciar después con los productos... Cosméticos. Cosméticos. Así es que ahí tenemos ya para asociarnos. Paola Guadalupe. Rosa Elizabeth. Esa vez. Ok. Está. Dale, Alexandra. Ya lo compartí en WhatsApp. En WhatsApp. Permítame. Solo dígame cuál es. Alexandra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Casi nos come el tiempo, pero creo que vamos a salir bien. Ahí estamos. Sí. Fíjese de que me basé en los colores que me gustan, en las flores que me gustan, en el nombre que no es tan complicado, porque toda mi vida mi primer nombre me ha costado para que la gente me entienda. Porque siempre me han dicho Dalia, Tania, o sea, me inventan un montón de nombres, total, nunca le atinan al primero. Dalia, con Talia siempre he tenido serios problemas desde chiquita, entonces me ha gustado mejor usar Alexandra y todos los derivados de Alexandra. Y por eso decidí ponerle a Alexandra Store, porque como es una variedad de artículos los que tengo disponibles, ya sea para dama, para caballero, para niños, en general, perfumería, bolsos, carteras, accesorios. Entonces, por eso lo dejé así, y basado en los gustos, en personales. Excelente, gracias. Gracias a usted, Lick, por la oportunidad. Y me gustó porque sí tenía anteriormente un logo, pero lo había hecho así como solo por salir a la carrera. Pero con este me divertí un poco y me gustó más. Así es que gracias. Excelente. Dalia, Beatriz, gracias, Aira, por recordarnos. Buenas noches, licenciada. Este, al grupo se lo envía el logo. Al grupo me lo envió, ¿cuál es? Solamente me dice el nombre, lo busco. El último, Pasos. ¿Pasos? Sí. Témenos minutos y ya vamos a ver a Pasos. A Pasos agigantados. Ahí estamos. Sí, ese es. Este, bueno, yo me inspiré. Este, el zapato, porque es lo que yo vendo, ¿verdad? Eh, Pasos, porque un nombre corto para que la gente, este, sea fácil para las personas de recordar. Y acompañándote en tu caminar, porque, este, queremos que siempre las personas tengan en su mente, ¿verdad? Nuestra marca. Muchas gracias, licenciado. Excelente, gracias. Uy, ya nos quedamos menos aplaudiendo. ¿Se ha fijado cuando se dan las premiaciones también, va? Ya los primeros les aplaudimos todos. Ya los últimos, uno tiene que decirle apláudale. Los últimos serán los primeros, dice alguien por ahí. Ok. Permítanme, se me ha quedado alguien. Vicente. Hola, profe. Hola, hola. Hola, hola. Este, quiero ver, creo que lo tengo, porque no estoy en mi casa ahorita, tengo que salir por trabajo, entonces no le tengo la presión a la mano. Si gusta, ahí nos lo comparte y lo vemos después. Por favor. Zaira. Ok, ok, por favor. Gracias. Presente. Recuerde que no tengo un logo en sí, un emprendimiento. Yo sé, pero cuéntenos, usted nos dijo que nos iba a traer el logo de la ventanilla. Sí. Hice una presentación y quiero aprender, porque hasta le pregunté a mi hijo y no sabe cómo se proyecta, se comparte pantalla aquí. Aquí en Zoom. ¿Cuál es la opción? Encontramos un botoncito verde que dice compartir pantalla. Al pie de todas las fotos. Sí. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Vamos a ir aquí. Ahí seleccionamos la pantalla que deseamos compartir y le damos compartir. Yo solo le estoy diciendo sí, sí, no sé. Ahí me dicen si se ve o qué, que todo en inglés me sale. Ale, ven y léeme qué dice aquí. No, se la comparto en el chat o en el WhatsApp. Sí, en el chat. No, en el WhatsApp, perdón. En el grupal. Bien. Si gustan, mientras nos llega. Fíjese que todos los logos están muy bien hechos. Y si usted dice, ah, ya sabíamos que iba a salir con eso en un momento. Este es mi logo, medio creado. Luego estoy en el trabajo. Vicente. Perfecto, Vicente. Ya lo vamos a ver. Entonces, en el caso de los logos, están bien hechos. Primero, porque usted lo diseñó a su gusto. Yo le pudiera decir como diseñador, ahí estamos, Zaira. Ahí estamos. Hoy no le escucho. Micrófono. Micrófono, Zaira. Actívesele usted, de la anfitrión, tal vez le cuesta. Eso estoy. Aquí estoy buscando. Creo que ahí estamos. Hoy sí, ya pudimos activárselo desde acá. Gracias. Bueno, les comparto entonces y les explico. Sí. Y aquí, ¿cómo hago para quitar estas fotos? Le pone en uno solo o lo minimiza. Minimizar, Romana León, más fácil. Va. Tenemos ahí la ventanilla de apoyo al emprendimiento del Departamento Nacional de Empleo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Brindar espacios donde cada uno de los emprendimientos va a fomentar la cultura emprendedora a través de un proceso de formación y asesoría empresarial. Se les promueve ahí espacios y que ustedes puedan ir a dar a conocer. Me ha gustado cada uno de sus logos que han puesto acá. Les he dado ok. Unos muy importantes e interesantes que me he enamorado, el de la comida. Me enamoré de él. Servicios que ofrecemos, atención personalizada, llegan a la unidad de apoyo al emprendimiento, ahí llenan una ficha y se les explica todo el proceso, cómo es la participación, formación emprendedora, capacitaciones de atención al cliente, de su marca, hemos hecho alianzas con bancos también para que lleguen a darnos capacitación sobre los pagos por medio de líneas, Bitcoin, transferencias, asistencia técnica en todo lo que son sus modelos de negocio, el plan, vinculación con instituciones financieras, le damos lo que es los teléfonos, contactos para que lleguen a buscar sus apoyos de financiamiento y la participación en las ferias. Esos son los servicios que ofrecemos. En cuanto a la orientación emprendedora, ahí le damos a conocer o explicar cómo y por qué emprender. Alternativa de iniciativa de negocios rentables, como les decía ayer, no simplemente venir y decir, ah, bueno, viene, vende y ya estuvo, sino que ese emprendimiento vaya más allá y que sea fuente de empleo. Elemento fundamental en la toma de tomar en cuenta para dar el inicio, porque a veces también llegan solo porque tengo una idea, pero no sé cómo iniciarlo, qué hacer. Ahí le damos la orientación. Y la asistencia técnica personalizada, ahí pues programamos reuniones ya específicamente con el emprendedor y ya es más de ir viendo cada uno de los detalles que vamos a trabajar en la elaboración de planes, el perfil de su negocio, el perfil de su marca. Apoyar en la elaboración de formatos de controles de ingresos, controles de ingresos, porque es lo importante también en cada uno de los emprendimientos, llevar el detalle, poner nuestro salario, porque a veces ese es el problema que tenemos, que no tomamos en cuenta todos esos aspectos para llevar realmente lo que es la parte financiera. Aspectos generales y necesidades del emprendedor para fortalecer su negocio. ¿Qué población son las que atendemos? Bueno, comenzamos desde los estudiantes, vamos, tocamos puertas a los institutos, nos abren las puertas para los de bachillerato de último año y preguntarles. Ahí hacemos una conexión entre primero orientación laboral, pero yo no quiero trabajar, dicen los jóvenes. Entonces, orientación a un emprendimiento. Por eso es que abordamos esta población. Emprendedores en situaciones vulnerables, personas con discapacidad también participan en nuestras ferias. Lo que es usuarios de la bolsa de empleo a veces es constante que están llegando, pero no logramos ubicarlos, aunque se le ha dado la orientación laboral, elaboración de su currículum, pero vemos que ha llegado tantas veces y ninguna empresa. Llamamos a la empresa y preguntamos qué ocurre. Entonces, topamos hasta donde debemos poderle ubicar en la bolsa de empleo. Si no, le damos la opción de un emprendimiento. Emprendedores que nos remiten de los programas de ONG y también de las alcaldías. Vamos a las alcaldías a dar capacitaciones y todo eso. Las formaciones, talleres básicos de generalidades del emprendimiento, aspectos básicos y fundamentales de los negocios, talleres especializados ya relacionados a las finanzas, mercado y venta, administración general del negocio, remisión a instituciones de apoyo. ¿Cuáles son los rubros? Como ayer les comentaba, un poco de alimentos, perfumería y cosmética, bisutería, vestimenta, calzado y carteras, mini boutique, manualidades sublimados, productos naturales para el cabello, rostro, manualidades en ropa, artículos de limpieza, artesanía y libreros, entre otros. Cuando ya hemos programado la fecha de cuándo se va a realizar en cada marcador, ponemos estos tipos de anuncios o avisos que les damos a conocer a todos los compañeros que tal fecha va a haber una feria. Los viernes, como les decía, es orientada a la gastronomía. Y ahí les decimos qué va a haber, se hace una logística con los emprendedores, les preguntamos qué va a llevar y todo. Y la mensual, que se hace en dos días, pero en el primer día va un grupo y en el segundo día va dos grupos, a fin de darles la oportunidad a la cartera de emprendimientos que tenemos es grande, por eso estamos también gestionando a ver si los días jueves podemos, que nos autoricen para ir agrandando toda la participación de las ferias y darles la oportunidad a todos. Así es como ya estamos en el ministerio y empezamos a darles la oportunidad a los emprendedores a participar en las diferentes ferias de café, de comida. y de la otra, esa es ya la general. En estas dos podemos ver que solo son los días viernes, que va orientado a gastronomía y ya esta es la general. Ya nos dan todo un espacio donde ubicamos hasta 40 emprendimientos. Si ustedes se fijan, cada mesa ahí que se ve es como el emprendimiento que hemos invitado. Y ahí hay un instructivo reglamentario que se les explica y se les da a conocer todos los aspectos. Así, a grosso modo, les he compartido lo que es la ventanilla de apoyo al emprendimiento. La compañera encargada directa es Esther Merino. Ahí están los teléfonos, el correo de ella. Y también nos pueden seguir en lo que es todas las redes sociales que allí se encuentran. Gracias. Y ahora para quitarle el... Dejar de compartir. A ver, si de aquí como aquí... Ay, Dios mío. ¿A la parte de arriba? ¿A dónde? ¿Dónde sale la franja verde? Ahí dicen opciones de opciones. O sale un cuadrito de dejar de compartir. Ah, un cuadrito, stop, aquí será en rojo, creo que ahí. Ahí estamos. Excelente, bien. Les acabo de mandar por ahí un mensajito, porque quiero optimizar. Me tomaré la tarea, así como yo le dejé tarea a usted, me la tomaré yo también. Mándeme sus logos, por favor. Por ahí nos compartían, nos decían, manden las redes sociales también. Mándelo todo, por favor. Yo voy a verificar cada uno de los logos y el día de mañana, si Dios así nos lo permite, yo voy a ir explicando qué sí, qué no, bajo la teoría de los colores, bajo el punto del diseño como tal, la tipografía que hay, porque en algunos casos sí necesitamos mejorar un poquito la tipografía, o lo demás estamos bien, en otros dejar un poquito más de espacio o menos espacios. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Yo se los voy a ir explicando. Solamente pido una autorización. ¿Me permiten hacerle comentarios a sus materiales? Por favor, profe, por favor. Claro que sí. Sí, profe. Va a ayudar mucho. Nos ayudaría un montón. Excelente, gracias. Ya quedó grabado que la mayoría me dijo que si el 50 más uno gana. Ok, ahí vamos a ver de apoyarles, porque la idea es que ustedes tengan una idea más clara de cómo impactar a través de una imagen. Ya vimos la cuma, ¿verdad? Cómo impactó. Y al final descubrimos que no era una cuma, sino que son unas alas. Así es que vamos a irnos en esa línea. ¿Algún comentario adicional que ustedes tengan? Yo le quería comentar de que yo tengo varios nuevos que he hecho, entonces el que tengo en Instagram es otro, entonces lo voy a compartir eso. Mándemelo, mándemelo. Laura, ¿me iba a decir algo? Compañera, yo como he hecho varios, también me gustaría que me le hiciera ahí la crítica constructiva para ver con cuál me puedo quedar para trabajar. Así que le voy a agradecer mucho y pues los compañeros que saben bastante de diseño, pues igual también le agradecería mucho su aporte. Gracias, mándelos ahí al grupo que ahí los que nos pueden apoyar de diseño, yo lo voy a agradecer también. Talia. Lick, entonces este, no voy a compartir el logo hasta que usted dé las críticas. Me voy a esperar. No, compártelo, porque quiero. No, o sea, no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a publicar en las redes que tengo ahorita activas. Ah, sí, esperemos los 24 horas. Ajá. Esperemos los 24 horas. A eso me refería. Excelente. Y ahí vamos a ver. Espero poder apoyarlo. Gracias. Bien, creo que a todos les pasé asistencia. Sí. De mi parte, como se lo expreso siempre, cada noche, agradecido con ustedes. Por una y mil razones. La primera, por el tiempo que usted dedica. Gracias. Segundo, por el tiempo que dedicó a hacer el diseño este día. Gracias por ese tiempo. Gracias por ese tiempo. Gracias, de verdad. Me encanta ver ese compromiso de su parte porque sé que van a llegar muy lejos. Los emprendimientos. Hoy por hoy, yo estoy convencido que es lo que mejor utilidad nos da. Ser emprendedor, ser hasta cierto grado autónomo, es lo que mejor nos puede rendir. No estoy en contra de un trabajo fijo, algunos tenemos trabajo fijo también, pero llevarlo a la par sería lo ideal. Así es que vamos, echémosle ganas, como dicen, y adelanten todo. Muchos éxitos, nos vemos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Cuídense, feliz noche. Yo, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches.